Bueno chicos, vamos a seguir Ah vale, que se me nos han encargado las texturas Bien, me la he quitado Ahora Final del trayecto Compre un nuevo billete para seguir Cuidado maldita sea Veinte años sin mantenimiento Es demasiado hasta para las estructuras militares soviéticas Mirad donde pisáis Especialmente tú, Artyom Parece que está despejado La sala de control debería estar aquí Veamos Wilman, Vladimir, quedaos aquí, cubridnos las espaldas Nunca se sabe que puede aparecer Artyom, ven conmigo Señor Señor, sí, señor Estos metros sí que son más modernos Porque los otros eran de los normaluchos Yo lo que necesito, señor, es un poco de munición Nada, tiene munición Joder Pero que me quedan cuatro sucias municiones ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Sabes? Me imaginaba todo esto exactamente como es Estos objetos tienen algo especial Tienen alma soviética ¿Pero tú qué vas a saber de eso? Pues no sé Pero quiero munición, majo Y no hay en ningún lado Parece que ahí arriba hay un sistema de filtrado de aire para emergencias Estos sistemas estaban pensados para durar Aún hay posibilidades de que duren Ya empieza a respirar el Dar a la luz Que la vamos a necesitar A ver Oh, ha dado las luces Arteon sube sin munición Pero sube, Arteon Vale Allí está el otro ¿Qué botón? Cuarto botón Segundo botón Primer botón Primer botón No tengo que ir Al andén, ¿no? Oh no, me tengo que quedar con él Vamos, arrancalo Imposible Prueba de nuevo No va a poder ser Mierda Eh, estupendo Justo como en las viejas películas de Hollywood Sobre la Unión Soviética Eh, coronel ¿Qué pasa? Casi nos hemos caído Todo esto Dar tío Sigamos adelante Ya basta de jugar con el equipo Ah, que eso es el de A1 Ahí está el de 5 Vamos Vamos Gracias a Dios No tenemos que bajar hasta abajo Algo No me gusta Pues no tengo munición Así que además te vale que te guste, macho Aquí está lo de los malos O sea, ¿qué número hay que bajar? Ulman por la izquierda Profesor por la derecha Artyom, cúbreme Si los planos están en lo cierto Tenemos que ir allí ¿Cómo podemos abrir esta barrera? ¿Alguna idea? Artyom Joder Con los filtros de los huevos, macho Los que necesitan munición tan difíciles Buen trabajo, muchacho Ulman, vamos Fuego y más fuego He debido ser el único subnormal En toda la historia de este juego Que ha cambiado El fuego por otra cosa Te lo juro, eh Debo ser el único tonto que lo ha hecho así Botiquín, Dios mío Que no necesito eso Que necesito armas O yo que sé O ya no sé ni que necesito Ulman, sostén la puerta Vladimir, esta es tu especialidad ¿Qué necesitas? Déjame que piense Instrucciones a 124, página 3 Panel DS-22 Ah, claro Aquí está Excelente memoria, Vladimir Siempre dije que el ejército Era una institución llena de talento Por fin toda esa formación me vale de algo Funciona Qué material más excelente Grande Vladimir Primero Muerto Segundo Destruido Tercero Cuarto Quinto Octavo Décimo No puede ser Ahí, ahí hay uno Ahora conseguiré toda la información ¿Qué diablos? ¿Qué ha pasado? Batería de emergencia rotada ¿Y qué pasa con la energía principal? Parece que el reactor está desactivado No podremos arrancarlo desde aquí Tendremos que iniciarlo manualmente desde el nivel No me jorobes Según los planos no es complicado Casi todo está automatizado Basta de risas ¿Por dónde bajamos? Bueno Hay un ascensor en el nivel de abajo Pero hay un problemilla Para darle energía tendremos que apagar todo lo demás Incluso las luces de emergencia No queda más alternativa Hazlo Gracias, bolodia Quédate aquí Atento a las lecturas Lo haremos deprisa Arteon, Bullman, seguidme Me da a mí que Bullman no va a volver Y yo a este paso tampoco Mierda Yo sabía yo que no iba a ser tan fácil Aquí vienen los hijos del apocalipsis Bullman Cambio de planes Quédate con Vladimir y defiende esta posición Si pasa cualquier cosa enviaré a Arteon Buena suerte a todos Si Me vas a enviar la misa y munición Si es que no es muy listo Buah, mira como está abajo tú Maldita sea Hay mierda por todas partes Qué asco Vale, espérate Me quedan 22 disparos para ser exactos Ni más ni menos 22 Hasta el final No sé ya Ni que hacer Mierda El ascensor está ahí Pero no me jorobes, tío Vale, tendremos que dar un rodeo Avanzad con cuidado Nos cubriremos mutuamente Madre mía Menos mal Espérate, no vaya Ya, porque no tengo munición Espérate Bueno, que él se cargue Eso No me han dado Balas de esto Vamos, no me jorobes Por favor Tampoco de realidad Tengo tanta Tengo 36 de la escopeta Es que No me ha gastado Ni una bala Que él se cargue Las bolas esas ¿Cómo que no van, tío? O sea, que solo tengo la jopeta, ¿no? Está como una cabra, tú Por lo menos se lo va cargando, ¿sabes? Yo voy aquí a mi ritmo atrás Esto no lo puedo usar No sé qué ha pasado con ello Esto es como una luz O le das potencia, ¿no? O no tira Por eso este arma es igual, macho No, 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 no va No va, no va Oye, ¿majete disparas o qué? Me cago en la leche ¿Qué es eso, tío? Tengo que meter el botiquín, ¿no? Joder Venga, venga Ya estoy aquí Sigue, sigue, sigue Sigue avanzando Hermión, no Al tión Ahí está, empieza a salir Disparales O bueno que te está bien Oh No Esto creo que era munición No puede ser Antes era una caja de munición Ahora son baterías de mierda Vale, este es el ascensor Espero que aún funcione Gente del metro Hemos esperado vuestra llegada Somos aquellos que llamáis Los observadores invisibles Ha llegado vuestra hora Y ahora Sentiréis Nuestra ira Ulman, deja eso de una vez Coronel He activado la megaponía Tengo la señal de los interruptores Del ascensor en mi consola Joder, el puto Ulman, tío ¿Podéis montar? Observadores invisibles ¿Cómo puedes creer en esa mierda Después de todo esto? Pues los hay, los hay Seguro, vamos Coronel Vayan a la sala del reactor Verán el reactor principal en el centro A la izquierda de la sala de control Hay un ascensor que baja hasta la planta Tendrán que subir por las escaleras Activen el panel de control con la palanca grande Luego les diré qué deben hacer después ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ladvir! Ojalá pudieras ver esto Prepárate, Artyom Esto va a ponerse caliente Seguro que esta mierda del suelo es tóxica Y ahora gas No duraremos mucho más aquí ¿Qué opinas? ¿Podrás hacerlo? ¡Genial! ¡Vamos a pintar las paredes de rojo! Las vas a pintar tú No voy a gastar ni una bala ¡Ay va! Me cago en la leche Eso es normal Creo que era la otra Esta Pero esto Es harina de otro costal Ahora es cosa normal Si es que hay que cargarla Ahora sí, macho Ahora sí Ahora sí ¿Y este qué hace? ¿Que te pegas contra el palo? ¡Ay va tú! Si mientras la daquen a él A él no le baja la vida Porque no tiene, vamos La caja de la escalera Está aquí No te voy a engañar Arteon Tengo miedo Mmm, que travieso Vamos al búnker ¡Vamos al búnker! ¡Deprisa! De solo verlo me pongo enfermo ¿Dónde está la palanca? Ajá Lo sabía Coronel, el sistema está automatizado Basta entrar en el centro de control Del dicho al hecho Nunca pensé que estaría metido En semejante embrollo Vale Arranque del reactor Uno Dos Tres Cuatro Parece sencillo Lo construyeron Para que hasta un memo Pudiera usarlo Rezad para que funcione Coronel, todo está en orden Está a un 25% Pero lo necesitamos a toda potencia Sigan Mierda Bueno Tampoco tendremos tanta suerte Vamos, segundo No Qué regalos ha sido eso Ahora se resiste Esto se pone peor a cada paso que damos Qué susto me ha dado Sistema de activación manual Hidraulica Maldición Acción No te vas a creer lo que tienes que hacer ahora ¿Ves esa grúa del techo? Sube a la cabina Es un sistema de activación de emergencia Con un mecanismo de captura Que nos ayudará a izar las barras Intenta subir ahí Mientras yo distraigo a nuestro amigo Vale En marcha Ahora o nunca Madre mía, tu amigo Qué mierda me tira, ¿no? Mal así Mal así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa vez... ¿Qué es eso? ¿Esa vez tengo que sobrevivir o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás bien? La hora va a ser expresa. Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre. ¡Sigue vencido! ¡No te detengas ni un segundo! Tú eres tonto, ¿no? No me voy a detener. Creo que he pillado bastante munición, ¿no? ¿Puedo pillar más munición, tío? ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! La clave en la escopeta, pero me quedan nada. Me quedan cuatro tiros. ¡Un botiquín, un botiquín, un botiquín, un botiquín! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me quedan dos balas, tú. ¡Vamos! 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 Me puedes ayudar, saben, majete... Me he equivocado de botón, tío. Todas bloqueadas... Ah, no, esta no. No, la otra, la jopeta Topan todos a la ciudad Por lo que se ve Madre mía Vamos, busquemos un lugar hasta arriba Por favor, unas escaleras ¿Me he dejado pasar o...? Sí, un camino hasta arriba Tú siempre tuviste vida Es más fácil decirlo que hacerlo Vale, tengo una idea Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso Verás qué hostia nos vamos a dar ¡Venga! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! Alístate en el ejército Decían Será divertido Agárrate Esto va a estar muy movido Sí, lo que me gusta de este juego es que siempre vas acompañado O sea, nunca vas solo Siempre tienes a un compañero ¡Valman, responde! Estamos en la torre ¡El objetivo está cubierto de nubes altas! ¡Vamos más arriba! ¡Vamos más arriba, cambio! ¡De acuerdo, Artío! Ahora tenemos que ver cómo subiste ahí arriba ¡Demonios! ¡Escóndete! ¿Por dónde corro, majo? No Y es que encima es que he visto el agujero y sabía que me iba a caer Porque según lo he visto, sabía que me iba a caer No soy medio normal Estoy detrás tuyo ya ¿Qué coño? Pero señor, ¿qué quieres que dispare si no tengo más munición? Responde, mire, mire Dispara, tirón, dispara Responde Vente conmigo ¿Qué? 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 Me caigo, tío ¿Qué? 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 Está aquí Trae la muerte a los hijos Algo está bloqueando la señal Responde Artyom, responde Viene a destruirnos Viene a destruirnos Viene a destruirnos ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez en el mismo sitio No, esta vez no sé ni a donde estoy Estoy encerrado Amigo La verdad es que esto si es el final Es un poco rayante Imagino que por ello de metro Last night Esto es una rayada Esto es una rayada Esto es una rayada Pero así de claro Me estoy rayando muchísimo Esto ya no es Ya sale como madera Esto tampoco es Vamos a aquella Eso tampoco es Es esta No podemos permitirlo Te defendemos No podemos permitirlo No podemos permitirlo Estoy muy rayado No sé No me puede pillar o como va la cosa Tío Si me pilla ¿Qué pasa? No me detendrás No, nunca No me pilla No me pilla No me pilla No me pilla Estoy andando en cuadrados Amigo Amigo aquí Ah, hijo de perra Tío Déjame en paz ¿Qué ha pasado? No podemos permitirlo No podemos permitirlo Detenedlo No podemos permitirlo No podemos permitirlo Viene a destruirnos No podemos permitirlo No sé, me estoy perdiendo ya Me han detenido ¿Ese bicho de negro? Ahí va Ya ha caído, ha caído Y yo aparezco aquí también con la pistola Madre mía Luego lo he desbloqueado, si es hostil, mátalo Las cinemáticas me bajan, va mucho más lento en FPS que el juego Ahí van los misiles Espero que sirva para algo Aunque si hay una segunda parte Que chicos, también la jugaremos Metro Last Night Redux Ya también lo tengo Un hombre sabio dijo una vez Aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes Siempre derrotará a sus enemigos Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos Para proteger el metro Mi hogar Habíamos ganado Sin embargo Aún hoy me pregunto Cuando incineramos a los oscuros Eliminándonos de la faz de la tierra ¿Perdimos algo también? Ostras, que pregunta tú Buah Que final más bueno Yo imagino que en el 2 nos desvelarán un poco lo que ha sucedido Porque es que en este se ha quedado como muy... No sé Uff Que final Me voy a poner a jugar al 2 En breves Bueno, a ver si aquí le dicen algo No, aquí te mandan directamente al menos principal, ¿no? O no Sí, aquí te mandan directamente al menos principal Así que bueno chicos Pues dejamos por aquí el primer metro Metro 2033 Y nos vemos en el siguiente Empezaremos en breves Metro 2033 No, es Metro 2033 Red Night No, The Last Night O Metro The Last Night directamente Espero que os haya gustado tanto como a mí hacer estos capítulos Y nos vemos en el siguiente chicos Hasta la próxima Adiós